muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos el día de hoy vamos a traer el pequeño unboxing de shadow of war ahí tenemos la portada atrás me hago un ladito por si alguien quiere verla vale y bueno vamos a abrir la cajita el próximo juego de play 5 que vamos a traer en zinc vale si ya sé que tengo en sí pero estoy grabando vale ahora iniciamos bien ching bien chicos vamos a abrir esto dice buenísima un polo por ahí 438 para que salgan en el vídeo venga gracias lo va a ser bienvenidos a la tarjeta vale venga chicos ay qué guapo se ve en el juego miren y guapo se ve el disco vale shadow of war ahí tenemos el disco os lo pongo en pantalla vamos a jugarlo para el play 5 obviamente este es el play 4 vale pero lo vamos a poder jugar para play 5 venga vamos a ver si trae algo más esto lo vamos a subir a internet y trae un código acá y ya no espera hasta el 2027 venga así que todavía hay tiempo de canjearlo venga nos trae por aquí cuatro expansiones vale os muestro por aquí cuatro expansiones de las cuales obviamente de un código lo vamos a poner vamos a dejarlo ahorita instalando y bueno nos vería cuando ya tengamos la serie completa recuerden que la serie la pasamos en vivo y grabamos por lo menos una hora de ella todos los días que los juguemos en streaming así que pásense a partir del día de hoy que vea este vídeo y estaremos jugando de vez en cuando shadow warrior en lo que pasamos a la nueva versión de jenshin así que venga nos vemos hasta la próxima que disfruten del juego venga bye bye